¿Y se puede una empresa que se salió de un grupo y se escindió de una empresa que sí pertenece al grupo, volver a fusionarse como fusionante para transmitir las pérdidas fiscales? Bueno, lo de las pérdidas fiscales lo veremos más adelante, porque bueno, aquí parece que ese sería el único propósito. Aquí nada más hay que recordar que en términos fiscales, una vez que se llevó a cabo una fusión, por primera vez, digamos, cuando una empresa desea volver a fusionarse, la empresa que ya estuvo, ya participó en una fusión, desea volver a participar en otra fusión, y esto se realiza dentro de los cinco años posteriores a la fecha en que se realizó la primera fusión, ahí hay que avisarle al SAT en forma previa a la segunda fusión. Existe una ficha de trámite para el aviso al SAT de esta segunda fusión, cuando ocurre dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se realizó la primera fusión. Entonces eso, por un lado, es que hay que considerarlo. Aquí no me queda, aquí lo que dicen es que una empresa se salió de un grupo, ajá, supongo que vendieron las acciones de la controladora, en este caso, o dice, y se escindió de una empresa que sí pertenece al grupo. Entonces, más bien, a lo mejor salió del grupo vía la escisión, probablemente se puede volver, dice, una empresa que se salió de un grupo y se escindió de una empresa que sí pertenece al grupo, volver a fusionarse como fusionante para transmitir las pérdidas fiscales. Aparentemente lo que me dice es que no hubo una fusión previa, lo que hubo fue una escisión. Si no fue el caso, bueno, ahí habría que ver si se dio o no se dio en forma previa y en función a eso habría que presentar o no el aviso antes de la fusión. Pero sería y necesitaría más datos si hubo una fusión previa en algún momento o no. Aparentemente no. Entonces, bueno, veríamos ahorita lo que dice el Código Fiscal de la Federación. Bueno, en este caso, pues ya hablamos de los efectos que da la fusión. Se extinguen las fusionadas, se transmite todo el patrimonio a título universal a la fusionante. La fusionante es ahora la propietaria de los activos y la obligada al cumplimiento de las obligaciones. Se establece un nuevo vínculo jurídico con los trabajadores de las fusionadas. Y bueno, obviamente esto implica que hay que tomar una serie de consideraciones, pues tanto de carácter administrativo, como fiscal, como laboral. Y obviamente si en materia fiscal lo importante es ver qué tanto de las pérdidas fiscales se pueden transmitir de las fusionadas a la fusionante o qué pasaría con las fusionadas. Dice Dam Damian, dice, ¿cuándo se debe cumplir con lo solicitado en la ficha de trámite 48? Aviso de posterior fusión. Cuando ya hubo una fusión previa, Dam, y se quiere volver a hacer una fusión en los cinco años posteriores a la primera fusión, es cuando se debe presentar el aviso de que va a haber una fusión en términos de la ficha de trámite 48. Y todo esto viene en el artículo 14B del Código Fiscal de la Federación, que es el que obliga, de donde surge esta obligación, de presentar este aviso en términos de la ficha 48. Es a lo que se refiere. Bueno, entonces, cuando van a realizar una fusión, que obviamente podría ser una solución en estos tiempos, no nada más desde el punto de vista fiscal, sino desde el punto de vista de negocios, que en principio recuerden que el colocarnos o no colocarnos en las situaciones de las operaciones falsas simuladas o inexistentes, pues va a depender de la razón de negocios que podamos argumentar. Entonces, si nosotros tenemos bien amarrada y comprobada la razón de negocios por la que se está realizando la fusión, la escisión, etcétera, la liquidación, no tiene por qué haber ninguna presunción de operación falsa, inexistente o simulada, o que se pretenda llegar a la transmisión indebida de pérdidas. Entonces, aquí es muy importante demostrar esa razón de negocios. Y entonces, en este caso, tenemos que primero demostrar, tenemos que tener presente por cuáles son los motivos o las causas que nos llevaron a realizar esa fusión. Si nosotros ya de entrada estamos diciendo, bueno, es que la fusión la estamos realizando únicamente para transmitir pérdidas, pues sí, desde luego que va a ser mucho más fácil caer en las situaciones de transmisión indebida de pérdidas fiscales o en una simulación de operaciones, que el SAT pueda determinar cualquier presunción por parte del SAT de alguna conducta indebida por parte del contribuyente. Entonces, es bien importante tener determinada la razón de negocios que nos llevó, nos orilló a tomar la decisión de la fusión en este caso. Entonces, bueno, aquí obviamente, si decidimos llevar a cabo la fusión, pues esto, que tiene que tener una razón de negocios detrás y que esto es lo único que va a proteger las operaciones, va a ser el blindaje que vamos a tener como base de todo en materia fiscal. Entonces, si tenemos bien soportada esta razón de negocios, pues creo que lo fiscal no va a tener problema. Ahora, obviamente, el realizar esta fusión va a tener efectos administrativos, laborales, contables, etcétera. Entonces, aquí hay que contar con el capital. En materia administrativa, pues hay que ver cuál es el capital humano que tenemos antes y después de realizar la fusión, ver todos los temas laborales y legales, no sé, firmar nuevos contratos con clientes, con proveedores por parte de la fusionante, una vez que se lleva a cabo la fusión. Obviamente hay que formar equipos para ver de trabajo, ver quién va a subsistir, quién se va a retirar. Obviamente firma nuevos adéndums a los contratos laborales, donde se establezca que hay un convenio de sustitución patronal, tiene que darse aviso al Seguro Social, tiene que reconocerse la antigüedad de los trabajadores. En un momento determinado, pues ver quiénes van a permanecer, quiénes no, de qué manera, para quiénes puede ser más fácil salir y para quiénes puede ser más fácil quedarse. Sobre todo si hay personas que ya están en edad de pensión, etcétera. Entonces, eso es lo que tendríamos que revisar en estos casos. Ahora, en materia contable, obviamente tengo que tener, ya vimos, los estados financieros de las fusionadas y de la fusionante a una misma fecha para llevar a cabo la transmisión de activos netos de las fusionadas a la fusionante. En este caso, y me voy a adelantar, bueno, voy a empezar con estas láminas y luego me voy a ir al registro contable. Pero en este caso, bueno, aparte de que necesito tener los estados financieros, necesito revisarlos. Necesito ver si todas las cuentas por cobrar que aparecen en los estados financieros de las fusionadas, particularmente, si en realidad, por ejemplo, son recuperables, si no existe alguna cuestión de incobrabilidad. En ese caso, pues, hacer la reserva correspondiente. Si tengo pasivos, bueno, si las fusionadas también tienen pasivos, hay que revisar, por ejemplo, primero, si hay pasivos entre las entidades que se van a fusionar, obviamente se van a extinguir, porque una vez que se fusionen, pues, obviamente, ya no van a, no se puede deber alguien a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese caso, se van a extinguir en forma automática. En el caso de los inventarios, pues, hay que ver cuál es el método de evaluación y cuáles son las fórmulas de asignación al costo que hayan aplicado tanto las fusionadas y la fusionante para ver que se puedan homologar esos métodos y fórmulas de asignación al costo. Y, obviamente, pues, en caso de que haya métodos de evaluación o fórmulas de asignación al costo diferentes, pues, habrá que hacer los ajustes necesarios para homologar las cifras y llevar a cabo la transmisión de activos netos de las fusionadas a la fusionante. En el caso de los activos, pues, hay que revisar, bueno, todos los activos fijos que tienen las fusionadas, sus valores, y hay que determinar si existen activos intangibles que no se hayan reconocido por parte de las fusionadas en algún momento y, pues, bueno, registrarlos. Por ejemplo, si puede haber patentes, marcas, crédito mercantil, gastos de organización, que a lo mejor pueden llegar a... También puede haber intangibles que sí están registrados en las fusionadas y que, de alguna manera, tengan que desaparecer con motivo de la fusión, sobre todo si la marca o los intangibles que van a prevalecer pues son los de la fusionante. Probablemente haya una competencia natural entre los intangibles de la fusionante con los de la fusionada y dado que la fusionada va a desaparecer, a lo mejor, no sé, los intangibles también. Puede ser que se conserven porque a lo mejor pueden tener diversos mercados a los cuales proveer de sus productos con distintas marcas y conservar los intangibles, pero a lo mejor habrá algunos que desaparezcan, ¿no? Ver también cuáles son los pasivos, si están dentro de los pasivos, están reconocidos los pasivos derivados de las obligaciones contraídas con el personal o no. Todo esto se tiene que revisar cuando se lleva a cabo la fusión. Pero bueno, ya que estamos en este tema, me voy a adelantar, me voy a ir al final al registro contable. Y bueno, aquí en el registro contable, la norma de información financiera que regula el registro contable en las fusiones es la NIF B7, adquisición de negocios, la norma de información financiera B7, adquisición de negocios. Dice que el objetivo de esta NIF, que está en su párrafo primero, es establecer las formas para el reconocimiento inicial a la fecha de adquisición de los activos netos que se adquieren, así como la participación no controladora. Dice y de otras partidas que puedan surgir en la misma, tales como el crédito mercantil o la compra a precio de ganga. Existe una especie de due diligence en el proceso de fusión. Bueno, sí, en el proceso de fusión existe el due diligence, precisamente lo dice Juan Ibañez, precisamente es una asesoría para el proceso de compra, en este caso para el proceso de fusión, donde, y particularmente porque precisamente la NIF B7, Juan, pues requiere la revisión de los valores, la revisión de los valores de los estados financieros de las fusionadas a valor razonable. En términos de esta NIF B7, todos los valores del balance general de las fusionadas se tienen que revisar y convertir a valor razonable el valor de los activos fijos, de las cuentas por cobrar, bueno, de los activos fijos y de los intangibles, revisar los valores de las cuentas por cobrar, además, en el sentido de si muestran realmente la recuperabilidad de esas cuentas por cobrar, etcétera. Entonces, sí hay que, al aplicar la NIF B7, en este caso, pues tienen que revisar los valores de los estados financieros de las fusionadas, tiene que haber una asesoría de compra, obviamente, en ese sentido, para ver si realmente conviene llevar a cabo esta fusión, qué efectos va a tener en la marca y en la aceptación de los productos en el mercado, etcétera, ¿no? Y en este caso, precisamente, la NIF B7 establece que esta NIF es aplicable a, dice, a la adquisición de negocios y se considera que existe una adquisición de negocios cuando una entidad adquiere los activos netos o un grupo de activos y pasivos que constituyen un negocio y adquiere las acciones ordinarias o partes sociales de otra, dice, o bien, perdón, adquiere las acciones ordinarias o partes sociales de otra entidad obteniendo control de los mismos. Y aquí se acepta que la forma de pago de la contraprestación puede ser en efectivo, puede ser en activos, un negocio o acciones de una subsidiaria de la entidad, puede haber emisión de deuda o emisión de instrumentos de capital. Dice, se aplican igualmente si en el caso de entidades que se unen como grupo, los propietarios de alguna de estas retienen o reciben el control de la entidad unificada. Y aquí habla de cuáles pueden ser las, 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 cuando se puede dar una adquisición y precisamente menciona el caso de la fusión de sociedades. Bueno, dice que puede existir una adquisición de un negocio mediante fusión de dos o más entidades siempre y cuando antes estas entidades no hayan estado bajo control común. O sea, si son entidades independientes que se fusionan, que no estuvieran controladas en forma previa a la fusión por un, por una persona, un grupo de accionistas u otra empresa, entonces en ese caso sí se aplicaría la NIP-7 y bueno, cuando habla de la no aplicabilidad precisamente de la NIP-7 en sentido contrario dice que no aplica las transacciones por adquisición y fusión de sociedades bajo control común y cuando se habla de entidades bajo control común el párrafo 6 de la NIP-7 establece que este control común se da cuando las entidades son controladas por una misma unidad de negocio dueño o dueños antes y después de que se unan. No se considera adquisición de negocios si el monto de la contraprestación no fue determinado por partes interesadas, dispuestas e informadas en un mercado de libre competencia de acuerdo con lo establecido en esta NIP. Sin embargo, se dice que si estaban A y B que se van a fusionar estaban controladas por el mismo grupo de accionistas en términos generales pero existía una participación no controladora si existían unos terceros que no tenían participación en las dos entonces en ese caso se presume que no estaban sujetas a control común es lo que establece en este caso esta NIP B7 y obviamente aquí va a haber una enajenante un adquirente de un negocio adquirido y una contraprestación en una fusión pues quien sería la enajenante pues sería la fusionada quien sería la adquirente pues sería la fusionante cuál sería el negocio adquirido pues los activos netos de la fusionada y cuál es la contraprestación pues la contraprestación sería la emisión de instrumentos de capital o sea qué le costó qué precio pagó entre comillas la fusionante por la adquisición de esos activos netos que pasaron del ser propiedad de las fusionadas a la fusionante qué dio a cambio pues lo que dio a cambio fueron precisamente acciones acciones que se dieron con motivo del canje de las acciones o sea los accionistas que entraron como accionistas a la fusionante canjearon sus acciones de las fusionadas por acciones de la fusionante entonces la contraprestación que hizo la fusionante que realiza la fusionante con motivo de la fusión es la emisión de esas acciones consiste en esa emisión de acciones y entonces aquí cuando se habla de adquisición de negocios en términos de la NIPP7 que es un término muy amplio en este caso el que maneja la NIPP7 dice que es una transacción por medio de la cual una entidad adquiere directa o indirectamente cuando se habla de una adquisición en forma indirecta esto sería a través de una subsidiaria el control de uno o más negocios incluye también todas las fusiones entre entidades independientes esto es lo que dice en este caso esta NIP y precisamente identifica como negocio al conjunto autosuficiente de actividades y activos o de activos netos que son o pueden ser operados y administrados por un único centro de control con el propósito de generar un rendimiento u otros beneficios a sus dueños la fecha de adquisición de compra es aquella en la que adquieren el control del negocio adquirido y bueno habla de activos netos que ya sabemos que son activos identificables menos pasivos del negocio adquirido este sería los activos netos de las fusionadas que van a ser ahora parte de los activos netos de la fusionante y obviamente lo que adquieren son activos identificables que son activos que pueden ser separados de la entidad que pueden ser vendidos rentados transferidos intercambiados o licenciados por la entidad adquirente o que surgen de derechos legales o contractuales independientemente de que puedan ser o no transferibles o separables de la entidad como concesiones por ejemplo incluye activos intangibles como marcas patentes ciertos conocimientos y otros similares y los pasivos asumidos son los que se transfieren con el negocio adquirido y que la adquirida asume específicamente y bueno aquí me voy a adelantar un poquito y luego me voy a regresar en este caso en este caso dice que la adquisición del negocio puede liquidarse a través de los siguientes medios de pago o extinción de obligaciones y habla de transferencia de efectivo o otros activos netos incurriendo en pasivos emitiendo instrumentos de capital una combinación de las anteriores adquiriendo un negocio por medio de un contrato sin entregar contraprestación y se puede estructurarse de distintas maneras en atención a consideraciones legales fiscales o de otra índole y habla precisamente nuevamente de la fusión dice uno o más negocios pasan a ser subsidiarias del adquirente o se fusionan legalmente a esta dice un negocio adquirido transfiere sus activos netos o los dueños transfieren su participación en el capital a una entidad adquirente que es lo que también ocurre en la fusión dice todas las entidades transfieren sus activos netos o los dueños transfieren su participación en el capital de una entidad que se crea específicamente para llevar a cabo la adquisición entonces en esta parte en este último punto de la lámina 92 habla de la fusión por integración o pura todos los activos netos o los dueños transfieren su participación en capital de una entidad que se cree específicamente para llevar a cabo la adquisición y en la otra pues habla de la fusión por absorción donde un negocio se fusiona legalmente a la empresa y en este caso pues la transacción se paga vía la emisión de nuevos instrumentos de capital y bueno básicamente lo que establece esta NIP B7 obviamente que no es el propósito dado que el tema pues son vamos a incluir fusión escisión y liquidación de sociedades y solo tenemos pues ocho horas prácticamente para tratar estos tres temas básicamente lo que establece la NIP B7 es que para registrar los efectos de la fusión en la fusionante se tiene que aplicar el método de compra y el método de compra tiene las siguientes etapas primero hay que evaluar la adquisición del negocio número uno reconocer quién es la adquirente que en este caso pues sería la fusionante señalar la fecha de adquisición en este caso obviamente ya dijimos que tenemos dos momentos legales en términos de la fusión uno es cuando se acuerda la fusión el segundo es cuando se inscribe la fusión en el registro público de la propiedad del comercio y el tercero es cuando surte sus efectos que esto es tres meses después de que se inscribe el acuerdo porque se les otorgan estos tres meses son los acreedores para que para que ejerzan su derecho de oposición que ahí los fedatarios le llaman a esto vacancia entonces en este caso si bien es cierto que la fusión surte sus efectos tres meses después no quiere decir que no se haya llevado a cabo desde la bueno mercantilmente desde la inscripción en el registro público de la propiedad de los acuerdos de la fusión fiscalmente dijimos desde que se toma el acuerdo porque la tesis que vimos de la suprema corte de justicia dice que la fecha en que se firma el acuerdo es cuando se considera que se realiza la fusión para efectos fiscales y que es independiente a la fecha en que se inscribe en el registro público de la propiedad del comercio aunque en los trámites pues ya los trámites señalan otra otra cuestión que vamos a ver que dicen las fichas de trámite del SAT respecto a la fusión pero entonces en este caso para efectos eso es lo que lo que rige para efectos mercantiles cuando se inscribe el acuerdo en el registro público de la propiedad fiscalmente lo que dice la corte es cuando se firma el acuerdo independientemente de cuando se inscribe en el registro público del comercio y contablemente es cuando se adquiera el control en la fecha en que se transmite el control de los activos netos a la sociedad fusionante es cuando se lleva a cabo la adquisición por eso es que la fecha de adquisición puede coincidir o no con las fechas que acabamos de señalar desde el punto de vista jurídico mercantil o fiscal que serían las particularidades que acabo de señalar en cada caso entonces aquí es cuando se transmite el control es cuando se adquiere el negocio nos preguntaba Juan Ibañez si existe una especie de due diligence en el proceso de fusión en teoría sí el proceso de fusión de adquisición de cualquier negocio pues está inmerso en el tema de due diligence porque es una asesoría integral financiera operativa jurídica sobre el proceso de compra de adquisición de negocios que puede darse precisamente a través de una fusión de sociedades no es la única forma puede hacerse de distintas formas a través de distintas vías jurídicas pero una de ellas pues puede ser precisamente a través de la fusión de sociedades y en esa pues tienen que participar profesionales del derecho financieros fiscalistas etcétera pues para determinar cuáles son los efectos y cuál es la mejor forma de adquirir un negocio que puede ser a través de que una de las formas pues es la fusión de sociedades y los efectos fiscales contables financieros que se van a derivar de todo esto operativos estratégicos y demás en el tema contable la verdad es que es muy importante porque para la aplicación de la NIP B7 se requiere la aplicación del método de compra sin ser extensivos en este tema de manera muy general pues el método de compra implica primero evaluar la adquisición del negocio si es conveniente o no reconocer quién es la adquirente que nuestro ejemplo pues sería la fusionante en nuestro caso sería la fusionante señalar la fecha de adquisición que ya dijimos que aquí lo que importa es cuándo se adquiere el control independientemente de los temas jurídico y jurídico fiscales en cuarto lugar hacer un reconocimiento inicial en este caso de los estados financieros o de las cifras contenidas en los estados financieros de las fusionadas que son las adquiridas en este caso o los negocios adquiridos para evaluar los activos identificables y los pasivos asumidos del adquirido y a cuánto asciende la participación no controladora en este caso pues se tiene que determinar el valor razonable de los renglones que integran el estado de posición financiera sobre todo en el caso de los activos fijos intangibles etcétera y evaluar la contraprestación comparar el valor de los activos netos que se están adquiriendo ya evaluados a valor razonable y compararlos con el valor de la contraprestación que ya dijimos que en el tema de fusión de sociedades en la aplicación de la NIP B7 la contraprestación consistiría en la emisión de acciones por parte de la fusionante hacia los accionistas de las fusionadas que se les van a entregar a través del canje de las acciones y vimos que en el en el PSM de la Secretaría de Economía y en términos de los artículos 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles la la transmisión o la 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 adquisición de las acciones por parte de los nuevos accionistas que eran accionistas de las fusionadas y ahora lo son de la fusionante va a concluir hasta que se les inscriba como tales en el registro de socios y accionistas y esta inscripción se haga pública a través del de las del sistema de publicaciones de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía de hecho ahí en el sistema de publicaciones de sociedades mercantiles se advierte de que de no hacer este aviso a través de esta página pues que no va a poder surtir efectos ante ante terceros se hace la advertencia de que para que surta todos sus efectos tiene que realizarse esta inscripción y entonces en este caso se compara los activos netos de las fusionadas con el valor de la contraprestación o sea que es la emisión de acciones que se va a hacer en la fusionante y se determina si se pagó de más o de menos podría decirlo de alguna forma respecto al valor real de los activos netos y valor real entre comillas valor razonable de los activos netos si se pagó de más la diferencia se va a registrar como un crédito mercantil dentro del grupo y si en los estados financieros consolidados del grupo y si se evaluó si se si se pagó de menos entonces se se registra como una compra precio de ganga entonces esto es lo que dice o es lo que establece la NIP 7 y para esto pues los los activos netos se den valor a valor razonable que es el valor lo definen como el monto de efectivo equivalentes que participantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar para la compra o venta de un activo o para asumir o liquidar un pasivo en una operación entre partes interesadas dispuestas e informadas en un mercado de libre competencia esto es lo que establece la NIP 7 y el crédito mercantil que se registra como un activo adquirido en términos de esta de esta operación de adquisición de negocios es el activo intangible que representa beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos que no son identificables individualmente ni reconocidos por separado como la calidad en bienes o servicios prestigio e impacto en el mercado o sea en teoría cuando se hace la evaluación del negocio adquirido en el reconocimiento inicial se tiene que reconocer todos esos activos netos a valor razonable y en este caso se comparan con el valor de la contraprestación si la contraprestación pagada es mayor de lo que realmente valen esos activos netos considerando como parámetro el valor razonable la diferencia se registra como un crédito mercantil crédito mercantil que es un intangible que no es deducible para fines del impuesto sobre la renta dado que lo establece claramente el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta que el crédito mercantil no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta sobre todo porque además se trata de un activo intangible no identificable porque no puede ser objeto de registro como tal en el como se llama bueno en este caso en principio así lo están estableciendo como un activo intangible no identificable porque no está ya dijimos que para que sea un activo y lo sacó y lo sacó y lo sacó